en esta segunda parte del vídeo esto lo hicimos para que stracer hace algunas semanas atrás cuando grabamos en el rutamiento se acuerdan hicimos rutamiento rip incluso el espacio los talleres una empresa es lo mismo que vamos a aplicar ahora por eso se los di en un momento para que lo practicamos y lo vamos a ver ahora lo que se va a publicar o lo que se hace en los routers es mostrar las redes solamente que tiene directamente conectada aquí no se programa en ip cada router está conectado a una red y por lo tanto tenemos que mostrar esas redes al otro router el router entel conoce las redes que tiene directamente conectada conoce la red 10 0 0 0 porque está por este lado y conoce la red 8 0 0 que está por este otro lado conectada y también conoce la red 192 188 1 0 que va la lana y él al mostrar sus redes el router vecino la va a aprender entonces este router que se llama core va a aprender las redes que entel está mostrando lo mismo por acá movistar conoce la red 11 0 0 0 porque la tiene conectada por acá y conoce la red 9 0 0 0 porque la tiene por acá y también la 192 188 100 que la tiene por acá y esas redes que las tiene se las va a mostrar a core y a internet entonces un router no necesita conocer todas las redes del planeta sino que simplemente el router vecino de él le va mostrando las redes que conocen y esa información se comparte se llama tabla de enrutamiento si dos routers tienen información en común no se tienen que aprender porque ya la saben sino lo que aprenden son la información que no conoce por ejemplo este router conoce esa red por lo tanto entel no tiene que mostrársela cuál le mostraría entel a core le mostraría la red que está acá porque esa ya la tienen en común entonces el procedimiento sería sería el siguiente voy a ir cerrando un poco las ventanas las voy a abrir nuevamente para para hacerlo un poco más ordenado ente entonces ahora su consola esto incluso no necesario que estén iniciados todos los routers los puedo hacer de uno en uno uno en uno configure terminal estos comandos están en los talleres que les pasé de rip versión 2 son los mismos comandos para que no tengan que aprendérselo memorizarlo la idea es que entiendan el procedimiento los comandos la ip cambia la red cambia pero el comando el mismo siempre config primero habilito el enrutamiento el protocolo se habilita con el comando router rip en todos los routers va a ser igual luego se declara qué versión del protocolo voy a utilizar en este caso va a ser la versión 2 router rip versión 2 y cambia mi mi prom mi comando config router y ahora entel en entel debo escribir las redes que él tiene conectadas para que otros routers las conozca entonces declaro el comando network y aquí se publican las redes ya por eso yo puse las redes cerca la red que va a conocer entel cierto primero es mostrar su red que tiene en forma interna que es la 192.168.1.0 que es la red entonces la publicamos 192.168.1.0 y enter esta red se la voy a mostrar al resto de los routers la siguiente red que el router entel tiene conectado es esa porque tiene una tarjeta una dirección ip dentro de esa red entonces la siguiente red es la 10.0.0.0 y la tercera red que él tiene es la ahí está la 8.0.0.0 se escribe el comando network que significa red en inglés y luego la red entonces ahí estarían las tres redes la 192.168.1.0 la 10.0.0.0 y la 8.0.0.0 tres redes que conoce entel o las tiene directamente conectadas o participa en ella cierto porque tiene una tarjeta dentro de esa red luego redistribute static que ese comando le significa que le va a mostrar la red del otro equipo porque una cosa es que las declaro y la otra es que se las muestre y luego no auto summary y ahí estaría listo el router entel listo y que me faltaría acuérdense do copy rs o do bright fíjense la diferencia do bright enter y grabó no pregunto nada nada llegó y pasó en cambio do copy rs pregunta ah dónde se va a guardar el archivo de configuración destination find name esa es la diferencia que le explicaba yo hace un momento atrás el do bright guarda en cualquier memoria disponible sin preguntar el do copy rs me pregunta si tengo más de una memoria y en cuál de las dos quiero guardar que son memorias de tipo flash memorias flash en los router se pueden poner hasta dos memorias flash en la consola en la consola si primero router rip versión 2 y luego empiezo a publicar las redes ahí están las network y más fácil todavía router core ahora que vamos haciendo esta parte del video sería configure terminal como habilito el protocolo router rip router rip versión 2 y las redes network qué redes conoce el router core dos nomás cuáles serían Alexis cuáles serían las redes tres 10.000 y la 11.000 nada más router rip versión 2 network 10.000 network 11.000 redistribute static no auto summary y finalmente graba ¿cierto? dos redes nada más el router movistar ¿cómo sería la programación de movistar? sería configure terminal romper el rip versión 2 ¿cuáles serían las redes leandro de movistar? ¿qué tiene que mostrar? tres redes primero la red LAN sería la 192.168.100 cero network 192.168.100 cero ¿cuál más? esa que comparte con el otro router la 11.0 y por último la que comparte con internet que se llama 9.0.0 ¿cómo digo cuál red conozco? es una de las redes que tengo conectada o que tengo un IP dentro de esa red redistribute static noto summary y grabo y el último router a configurar sería el router internet y serían los protocolos router RIP también versión 2 y las redes esa y esa ¿cierto? la 8 y la 9 porque su IP están dentro de esa red ¿cierto? tiene un IP que pertenece ahí y un IP que pertenece acá 800 network 900 redistribute static NOTo summary y grabar si todo va bien todo anda bien debería ahora empezar a levantar un cliente y levantar mínimo un servidor por acá mínimo uno y debería llegar con un pin el cliente hacia una máquina del otro lado mínimo una máquina vamos a probar si no funciona puede ser el servidor web, el DNS u otro vamos a probarlo con el con el web mirá, levanté el cliente levanté toda la topología completa y la primera prueba que debo hacer con el cliente es que puede hacer pin al gateway al movistar que por ahí va a salir entonces tengo el cliente obviamente tiene que tener configurada al direccionamiento IP en el PC en el cliente y él debería llegar con un pin a la 192.168.101 llega llega al gateway ya, si llega al gateway voy probando siempre en forma escalable a que otras direcciones debería acceder ahora el segundo pin yo lo haría a core o internet porque se puede ir por los dos lados entonces a cualquier dirección de la tarjeta de red por ejemplo por core voy a probar a la 11.0.0.1 y llega ah, entonces se podría ir por acá voy a hacer un pin a la 9001 para ver si se va por el router internet 9001 y también se va por ahí en caso de que se caiga un enlace se va por otro ya voy a hacer un pin si llega al router Intel que sería por dos vías puedo llegar por el IP 10.0.0.1 o puedo llegar por el IP 8.0.0.1 depende del camino o ruta que tome voy por la 8.0.0.1 llegó voy por la 10.0.0.1 y llegó por lo tanto ahora ya debería ver si llego a los servidores de la empresa de hosting y los servidores ahí están las 3 IP 1, 9, 2, 1, 6, 8 la 1.2 la 3 y la 4 que es el DNS el de aplicación y el de base de datos vamos a probar a la .2 que sería el DNS llego a la .3 llego y a la .4 llego siguiente paso ya llego tengo conexión con los equipos remotos ahora voy a ver si puedo ver los servicios de los servidores primero si llego a la página web por defecto del otro lado ya entonces debo para poder comunicarme yo no quiero estar abriendo cada una de las máquinas virtuales sino que podría activar ¿qué cosa? escritorio remoto ya voy a ver si me puedo conectar por escritorio remoto a cada una de las máquinas virtuales a ver si lo active yo lo hice conexión a escritorio remoto y voy a empezar a entrar primero al DNS 192 168 1.2 desde el cliente ya efectivamente tengo escritorio remoto configurado y voy a entrar al servidor DNS voy a ir revisando entonces ese cliente de la empresa de hosting tiene acceso a los servidores vamos a ir viendo como entra cada uno de ellos pasando por todos los routers por todo el tráfico de red ¿cómo nosotros podríamos saber una pregunta ¿por qué router estoy viajando? si me estoy yendo por aquí para llegar acá o por abajo ¿cómo nosotros podemos saber eso? ¿con qué comando se podría saber? ¿existe algún comando para ver por dónde viajo? ¿o no? el tracer ¿cierto? si yo hago un tracer mientras estoy conectándome miren voy a ver cómo llego al servidor DNS tracer y por dónde me voy y la idea es después votar un equipo para ver si me cambio ruta tracer 192 168 12 perdón con T final tracer los saltos me indican por dónde voy a pasar para llegar a la otra máquina ahí está tracer incluso me dice el nombre a qué servidor voy a entrar en la lns1 ¿por dónde me fui primero? mira primer salto siempre por el gateway salto 1 me fui por ahí vamos a ver que nos muestra el salto 2 y el salto 3 porque routers voy a pasar salto 2 ¿por dónde se fue? por la 11001 por lo tanto se fue por ahí por core vamos a hacer un error para que se vaya por la otra ruta salto 3 ¿cuál debería ser entonces? ahora dice que se fue por la 10 001 se fue por acá y llegó finalmente al servidor dns el tráfico entonces de la red significa que se fue de esta forma y funcionó voy a hacer algo para hacer un error perdón voy a apagar una tarjeta de red de este router para ver si se va por abajo ahora ¿por cierto? la idea es que no se note yo como usuario me conecto igual a los servidores pero no debo notar que el tráfico se va por otro lugar cometamos o hagamos el error en el router core vamos a hacer un error planificado voy a apagar la tarjeta de red serial 01 ¿qué es esa? interface serial 01 y comando para apagarla sería 2 down ya 2 down se bajó la tarjeta por lo tanto ya no puedo irme por aquí vamos a hacer nuevamente el tracer y vamos a ver por donde se va ahora la red vamos a ver si se va por la ruta de abajo se fue la traza completa llegó igual pero está eligiendo cierto otro camino mira igual funciona el pin igual estoy llegando a los servidores pero ahora ¿por dónde se va el tráfico? por acá force una caída del enlace y funcionó igual sigo viendo lo mismo voy a levantar la tarjeta para volver a la normalidad no chudamos eso es lo que nosotros logramos cierto con las trazas ver por donde se va el tráfico de red ya entonces pudo entrar al DNS remotamente ya perfecto dice que hay dominios creados y sitios web vamos a ver que tenemos creado por acá esto tiene que activar también el escritorio remoto hacia los servidores para configurarlo desde que el cliente pueda manejar eso hice un dominio que se llama cliente1.cl ah perfecto estamos aquí estoy revisando voy a ver si me puedo conectar ahora al servidor web y ftp también por escritorio remoto y también por página web primero por web www.cliente1.cl ¿cierto? está la página del cliente que hicimos la vez anterior está declarada y debería entrar también por ftp si no tengo FileZilla lo puedo hacer cierto mediante el explorador voy a ver si llego ftp no por ip debo hacerlo por nombre ¿cierto? por nombre debo entrar no por el ip porque por eso hicimos el dns el nombre que hicimos nosotros era ftp cliente1.cl y funciona por nombre estoy entrando ahora ya recuerden que nosotros creamos una cuenta le dimos nombre y privilegio que se llama cliente1 y voy a ver su carpeta aquí yo entré como rot o como superusuario por eso puedo ver las otras carpetas si hubiera entrado como cliente1 solamente puedo ver la carpeta cliente1 ya puedo entrar como cliente1 a ver si puedo acceder y que veo solamente como cliente1 mi directorio esa es la diferencia si entro como administrador veo todas las carpetas funcionó entonces esa parte que configuramos en el video anterior entonces puedo ver mi carpeta que tengo contratada en el servicio hosting que está por acá perfecto vamos bien ahora necesito conectarme al servidor de base de datos que sería el servidor .4 estoy en el servidor de base de datos vamos a levantar el management estudio y conectarme remotamente y voy a entrar con la cuenta cliente1 no entro con el SA ¿cierto? porque el SA es el super administrador por la idea de entrar con con todo siempre con mis datos de acceso que la empresa de hosting me está brindando tengo la contraseña vamos a receder la contraseña del usuario pregunta ¿cómo es así el driver de conexión? porque yo debo hacer que el servidor de aplicaciones conozca el servidor de base de datos si está en la misma máquina igual puedo hacer un driver a ver si se acuerdan de eso eso quiero registrar en el video ¿cómo se hacía el driver de conexión? ¿dónde se hace? ¿en el de aplicación o el de base de datos? si lo tengo por separado ¿se acuerdan donde se hacía el driver? ¿en el de base de datos o en el de aplicación? ¿quién tiene que conocer a quién? el servidor de aplicación debe conocer al servidor de base de datos ¿cierto? por lo tanto lo haría en el servidor que tenga internet formation server en el caso que ustedes tengan la misma máquina con los dos servicios tienen que hacerlo por obligación en la misma máquina ¿ya? en este caso como yo tengo las dos máquinas por separado lo voy a hacer en el servidor de aplicación que para mi caso sería el punto 3 ese driver se llamaba ODBC ¿se acuerdan? que generaba la conexión nos vamos a conectar ahora y vamos a revisar ya ahí entró el servidor de aplicación ¿en qué parte se hacía el driver? a ver si se recuerdan ¿en qué parte se hacía el driver de conexión? era herramientas administrativas data source o ODBC y hay dos drivers que se hacen un driver se hace en user DCN y el otro en system DCN en este caso lo que yo quiero generar es que la aplicación que va a estar acá conozca la base de datos que está acá si usted tiene toda la misma máquina igual lo hace igual debe hacerlo si lo hace por separado es más complejo como lo tengo en el ejercicio ¿ya? entonces ya con el driver elijo el motor de driver que vendría siendo ¿cuál? ¿cuál sería? SQL Server lo de un nombre ¿ya? cliente 1 porque así dice el nombre de la conexión que tengo cliente 1 va a ver si encuentra al servidor a ver si lo encuentra al servidor en la red porque en este caso la conexión no va a estar en la misma máquina y en caso que no aparezca ¿cierto? debo hacerlo en forma manual ¿y cómo se aplica en forma manual? es el nombre de la máquina slash ¿cierto? SQL Express que es el nombre de la instancia yo también lo puedo declarar aquí manual entonces agrego el servidor que tengo de base de datos que sería el SQL Express autenticación elijo la base de datos a la que me quiero conectar que hicimos una base de datos que se llamaba cliente 1 ¿cierto? el mismo usuario elegir idioma y probar de ahí me toma la conexión entonces vendría el driver driver hecho y ok tengo el driver hecho desde la aplicación hacia el de base de datos y después como system de CN lo mismo driver tipo SQL Server el nombre tiene que llamarse igual como fue creado anteriormente ¿a qué servidor hace referencia? en este caso va a ser su misma máquina de base de datos la autentificación con el usuario que crearon elige la base de datos que se va a conectar en este caso la que hicimos que se llamaba cliente 1 lenguaje y probar el driver driver creado entonces tengo el driver ya de conexión y podría generar una aplicación en ASP o cualquier lenguaje en Microsoft hace el motor de base de datos del otro equipo tenemos listo entonces el cliente puede acceder a todos los servicios a la base de datos a su base de datos a su carpeta web a su carpeta FTP ¿cierto? y no ve las configuraciones ni ve los archivos del otro usuario que también le prestaríamos servicios de hosting solamente sus carpetas personales ahí funcionaría ahí tenemos la topología terminada ¿cierto? para hacerlo esto más como hacer la evaluación habría que subir una página en ASP y que grabara acá o en Cichar o en algún lenguaje Microsoft que estuviera aplicada acá con un nombre dominio DNS ¿cierto? que por búsqueda DNS y que pudiese insertar datos en este servidor no, porque acá no podemos tiene que ser Microsoft tiene que ser Microsoft la base de datos Microsoft el lenguaje Microsoft los servidores Microsoft y el cliente los maneja remotamente como lo estoy haciendo acá se conecta por escritorio remoto a ver los servidores del otro lado nunca estuvo los servidores físicamente sino que pasa por la red y llega al otro extremo ¿ya? esta topología es un poco más compleja la hice para modo de práctica y aprendizaje y la del taller va a ser un poco más fácil la de la evaluación de la hora de semana porque vamos a tener quizás menos router pero los servidores son similares ¿cierto? hacer que el cliente maneje remotamente acá que les pido y que preparen ya y sepan que tener que las máquinas servidores tienen que ser manejadas por escritorio remoto ¿cierto? tiene que existir un servidor DNS tiene que existir un servidor de aplicación y tiene que existir un servidor de base de datos que estos pueden ser en uno solo ¿cierto? porque si no pueden levantar tres máquinas levantan dos máquinas servidores van a haber quizás dos routers no cuatro uno o dos routers no más que eso pero el cliente tiene que llegar remotamente a manejar los servicios de hosting de la empresa hacia el otro lado a la granja de servidores como lo estamos planificando acá y subir su archivo subir la página trabajar en el motor de base de datos ¿cierto? y ver su resultado final y eso es lo que hasta ahí trabajaríamos con lo que es la parte de Microsoft ¿ya? y viene la evaluación y la siguiente taller o la siguiente evaluación va a ser preparar a los servidores Ubuntu Server ¿cierto? de las mismas características un Ubuntu Server ¿de qué va a ser? DNS otro Ubuntu Server con Apache y FTP y otro Ubuntu Server con MySQL ¿sí? es replicar lo mismo pero en plataformas Linux y también vamos a trabajar en GNS3 y también vamos a hacer la implementación de router ¿ya? con este ejercicio base ustedes tendrían para preparar la topología que va a ser de la prueba o del taller práctico la siguiente semana ¿ya? de hecho muchas cosas o sea de hecho está casi similar lo único que podríamos cambiar serían los tipos de router los nombres de los equipos y la IP de esta parte pero si ya tendrían a hacerle enrutamiento no se les sería difícil hacer la siguiente parte y podrían levantar más máquinas porque van a ser menos equipos ¿ya? pero ahí se cumpliría nuestro nuestro objetivo entonces el cliente pudo llegar a conectar a los servidores pudo subir su base de datos puede trabajar en las máquinas remotas eso es lo que tienes que solucionar y ver lo que estamos al übrigens o que todo pero vamos a salir el Easy ¿verdad? esperá vamos ya ya Gracias. Gracias. Gracias.